Buenas tardes. Sí, me tengo que reír. Me tengo que reír, menos mal que me río, porque mi estado natural sigue siendo ende cabreada. Pero bueno, lo que quería deciros es que acabo de hablar con mi representante. Sí, se me van a caer los coquitos y va a haber más que palabras. Acabo de hablar con mi representante comentándole que sigo aquí y le he preguntado si no hay más canales en España que ese en el que me tienen bloqueada. Bueno, pues la contestación ha sido puntos suspensivos. Bien, nada que decir. Y ahora sí que voy a contestar a otro chico que me ha dicho, ya sabéis que nunca contesto de una manera particular, ¿no? Pero que me ha hecho mucha ilusión porque me ha dicho que, qué pena que una persona de mi clase, de mi, bueno, sí, de mi clase de bruja, claro. Y una persona con mi intelecto la tengan en casa. Pues tengo que contestar y después de todo, pues pienso que eso es. Quizá es el intelecto lo que les da miedo. Porque al lado mío, cuidado, no quiero decir que yo sea una lumbrera, que no lo soy, pero brillo por mí sola, como las lumbreras. Bueno, pues nada, que parece que no hay programas para personas con mi intelecto. De eso se deduce que los demás no me llegan a ningún sitio, ni a la suela del zapato, ni a la cintura. Pues vamos a dejarlo así.